Carnalitos, ¿qué tal? ¿Cómo están? Yo soy Sao Zelda y les doy la bienvenida, carnales, al episodio número 3, si no mal recuerdo, de esta serie, pues que es Cindy, no es una serie rapidita, es sobre un juego online que me encontré que se llama Room Fake. Y, pues bueno, nos quedamos aquí en esta estúpida salida falsa y encontramos un martillo la vez pasada, ¿quién nos sirvió para romper un jarrón, no? Ahora tenemos que encontrar los colores, la combinación de colores, que aquí la E nos dice que es azul o morada, no sé, no estoy seguro. La letra A, que fue con la que rompimos el martillo, es azul y la K, a ver, no, espérame, es roja. La A es azul, claro, obviamente, entonces tenemos que encontrar las combinaciones, lo que no sé todavía es la F, que maldito color es, ¿verdad? Ahora tengo ni idea, vamos a ver qué onda, mira. Por lo pronto la azul ahí está, ponemos estos de 3, la K es roja, ponemos los rojos, Y la E es azul o morado, güey, no sé, no estoy seguro si es azul o morado, porque el morado también lo podemos usar, nada más bien lo podemos hacer. Aquí la cosa es la F, se vuelve a salir color azul, claro. A ver, es que es azul o morado. ¿Quién nos manda a hacer esos pinches colores tan malos? A ver, eso es morado según yo, o no, güey, o sea, azul, fucking, güey, ¿cómo saberlo? Pues X, no YOLO. A ver, aquí ponemos el 2 menor verde, que no va a faltar nada, no se va a combinar. Ok, mejor esto, y ahí queda verde, a ver, así. A ver, entonces, ¿qué color se puede hacer nuevo? ¿Qué color ya combiné? Estos dos se hacen morados. A ver, el rojo, no, el verde con el azul, pues es azul claro. El verde con... ¡Oh, fuck, güey, mira! Se hace amarillo, güey, la F se hace amarilla. Yo supongo que es ese, porque es que no hay ninguna otra F, no hay ninguna F por aquí cerca, o sea, que yo recuerdo. Y como el único color que no he usado, es el amarillo, y creo que el morado, pobre. A ver. Ah, chinga, ah no, ese era el otro. A ver, no, aquí ya huevo tienen que ser estos dos, porque no hay otros dos números que tengan el mismo... No hay otros colores que tengan el mismo número que sean rojo y verde. No hay otros que sean iguales, entonces tienen que ser... A huevo esos dos ahí van de ley. Acá, pues huele azul claro. Acá esto tiene que ser rojo. O chanse y la S es azul, güey, a ver. Ah, huevo. Pues que siempre sí fue azul, dicen. Dicen que siempre sí fue azul. Bueno, me dieron esa cosa, que es una croqueta, o qué coño es eso. Quisiera saber qué coño es eso, güey. Oh, oh. Bueno. Supongo que esa cosa va aquí, güey. Tiene un gato, güey. Esa es la de huevo. A ver. Ok, se pone aquí. Listo. Órale. O sea, se abrió una puerta ahí, güey. Que yo supongo que ahora sí, esta sea la estúpida salida, güey. A ver. Ya no me falta nada más por hacer ahora sí, ya. Todo está completito acá, ya no apareció ninguna otra mamada. Sigue siendo true, además ya me quitaron todo. Acá, pues nada. Estos pinches cajoncitos, qué pena, nada. Ok, abajo, aquí al ladito ya tampoco hay nada. Desapareció todo. O a ver. Pues yo espero que ya sea todo. En teoría ya ese es el pasillo a la salida. A la salida de aquí. Por favor, que sí sea. Ok. Ahí están diciéndome que... Que pues el juego estaba muy cabrón y que pues nada, los chingones lo podían pasar. Ajá, sí, no. Pues estaba normal. ¿Qué es lo chido? Estaba normal. Te lo poníamos en difícil, güey. Le dejábamos caer, güey. Entonces mejor así normal para que no superas. Ahí dice true. Fucking, güey. No entiendo nada. The end. La historia continuará. O sea, ¿qué? ¿Hay otro jueguito de este o qué? No, ni por qué me regresaron para esto. No, mira. Ya hay otra hora. A ver, ¿cómo está el pedo? Está apuntando las seis, güey. ¿Siete y media? Sí, ¿no? Ah, pero es que yo le moví, güey. Qué idiota. O sea, que le muevo acá y se mueve la hora, ¿no? Sí. Sí, sí, sí. Sí, sí, sí. Yo le da huevos. Sí, 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 sí. Que estaba antes, ¿no? ¿No se acuerdan? Las cinco y media. Tres y media, creo. X. El punto es que creo que ya lo pasé. Ahora sí. Déjenme ver. Pues duró muy poquito el capítulo, carnales. Pero pues ahora sí que... Que bueno, pues es lo que hay, ¿no? Carnales, ya está todo completado. Para que... Pues si les sirvió. Pero si lo quieren pasar a ustedes, pues échenselo al link que está abajo en la descripción. Y pues nada, carnales. Yo me despido. Espero que les haya gustado mucho. Esto fue RunFake. Y pues nada, carnales. Nos estamos viendo en otra próxima serie indie o en otro video. Cuídate mucho. Deja tu like. Ya sabes, comparte el canal para ir creciendo poco a poco. Muchísimas gracias, carnales, por tu tiempo. Pasa un excelente día. Nos estamos viendo. Ya sabes, yo soy Estado Celta. Y si eres nuevo, suscríbete. Acuérdate. Muchísimas gracias por todo, carnales. Bye. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no.